Dios ha guiado tu camino y a tu lado siempre está Sus promesas cumplirás y a su tiempo lo verás Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará Te restaurará y tu victoria llegará Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido Es tiempo de creer, centro victoria, nacimos para vencer Ha sido largo el viaje pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé Fueron muchos días de tanto duda pero al fin llegué Llegué a entender que para esta hora he llegado Para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer Y entre sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Ni dentro de sus planes me encontrará yo Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué, en sus propósitos eternos yo me vi Que para esta hora he llegué Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer Que entre sus planes para hoy me encontré Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer Que en sus propósitos eternos yo me vi Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer Que entre sus planes para hoy me encontré Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué Muy bien, mientras los hermanos se van reubicando Vamos a buscar en el Evangelio de Juan, el capítulo 3 de Juan Y vamos a leer, les decía anoche lo que es uno de los pasajes más conocidos De toda la Biblia y probablemente uno de los peor interpretados Juan, capítulo 3 Es la historia de un hombre que se llama Nicodemo Que la mayoría hemos escuchado hablar en alguna ocasión Este Nicodemo era un principal No era cualquier persona, era un tipo destacado en la comunidad judía Pertenecía al grupo de los fariseos Que eran una gente muy minuciosa, muy puntillosa En la observancia de la ley Esta gente, se hacían oración todos los días Ayunaban todos los martes y todos los jueves Daban diezmos de todo, absolutamente todo lo que ganaban De hecho en Mateo 23 Jesús llega a decirles Que llamaban la menta, el eneldo y el comino O sea, era gente que salía al patio de la casa Y si había diez matas de culantro coyote Arrancaban una para llevarla al templo O sea, así eran de escrupulosos en todas sus cosas No comían, sino se lavaban las manos un montón de veces Para purificarse Pues este hombre Nicodemo era un principal Era un líder, era un maestro de religión Y una noche, empezando el ministerio de Jesús Recuerde que en Juan capítulo 2 Cuenta que Jesús fue a Cana de Galilea A unas bodas Convirtió el agua en vino Después dice que Hizo algunos otros milagros y señales E inmediatamente viene el capítulo 3 Y este Nicodemo probablemente vio Algunos de esos milagros y señales Que Jesús hizo Empezando, repito, su ministerio Y quedó impactado Y vino de noche Y le dijo en el versículo 2 Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces Si Dios no está con él O sea, este es un hombre, repito, importante Pero viene donde Jesús Y viene con mucho respeto Le dice Rabí Rabí no es un título que se le daba a cualquier persona Rabí es Como decirle ahora a alguien Excelencia, su señoría Se le daba a alguien que era un maestro espiritual Y este tipo que es un maestro Viene delante de Jesús Que es un desconocido Porque está empezando apenas su carrera Y le dice Rabí Y le dice Sabemos que has venido de Dios Como maestro Pues nadie puede hacer estas señales que tú haces Si Dios no está con él Yo les preguntaba anoche ¿Qué hace uno? Si usted está empezando su ministerio Y viene un pastor viejo, conocido Que ya tiene 40, 50 años de trayectoria Y le dice Mijito, usted es un hombre de Dios Se nota el respaldo de Dios Se nota la unción Cuando usted predica Cuando enseña Caramba, uno saca pecho Uno le dice por lo menos muchas gracias Pero Jesús no hace nada de eso Vamos a ir rápidamente Porque este es un texto muy conocido Luego vamos Respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios O sea Jesús sale con domingo Siete Sale un tema Con un tema Del que nadie Estaba hablando Nicodemo lo que está haciendo Es dándole honor a Jesús Está honrándolo Está Alabando su ministerio Está reconociendo Que Jesús es un maestro Enviado por Dios Y Jesús le sale de pronto Con una cosa rarísima Y le dice De cierto, de cierto Digo Y note que en este texto Que vamos a leer En este pasaje Hay tres veces que Jesús utiliza La expresión De cierto, de cierto Cuando ¿Qué quiere decir de cierto? Con C Con S yo sé lo que quiere decir De cierto es con toda seguridad Pero cuando Jesús dice De cierto, de cierto es Como seguramente Con toda seguridad O sea, no queda ninguna duda No hay No está sujeto a discusión Si usted no nace de nuevo No puede ver el reino de Dios Y todas las iglesias cristianas Evangélicas Utilizamos este Esta expresión Para decirle a la gente Usted tiene que nacer de nuevo Si no, no puede ver el reino de Dios Y cuando la gente dice Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Uno dice Bueno, levante la mano Pase al frente Haga una oración Cuando Jesús dijo Nacer de nuevo Sería eso lo que Jesús Estaba diciendo Estaba hablando De alzar la mano Le dijo a Nicodemo Que tenía que convertirse Que tenía que hacer Una profesión de fe Que tenía que hacer Una oración diciendo Me arrepiento Soy pecador Y recibo a Cristo Mi corazón Jesús está hablando De algo de eso ¿Y de dónde lo sacamos Nosotros entonces? Por eso le digo Este es uno de los textos Más conocidos Más predicados Y peor Interpretados Y si no lo entendemos Estamos en problemas Porque repito Solo en este pasaje Jesús tres veces Asegura De cierto De cierto Esta es la primera El que no naciera de nuevo No puede ver El reino de Dios No es que no quiere verlo Es que no No puede Entonces nacer de nuevo Tiene que ser algo Importantísimo Si uno quiere ir Al reino de Dios Tiene que ser Lo que tendríamos Que tener más claro En nuestra mente Y en nuestro espíritu Todas las personas Y sin embargo Repito Es un tema Del que Lo predicamos Pero como que no lo entendemos Vamos a pasar Al versículo 4 Nicodemo Obviamente Y se queda pasmado Con la respuesta Que le da Jesús Él viene Todo educado Viene todo amable A darle una alabanza Al Señor A darle una palabra de ánimo Y Jesús le sale Con esto de nacer de nuevo Que Nicodemo En su vida Ha escuchado hablar Entonces Nicodemo Le dijo Como puede un hombre Nacer Siendo viejo De ahí Algunos sacaron la idea De que Nicodemo Era un viejito Pero no, no, no Lo que quiere decir Es como puede un hombre Adulto Nacer otra vez Puede Y pregunta Nicodemo Puede acaso Entrar por segunda vez En el vientre De su madre Y nacer O sea Obviamente esto es Imposible O sea Nicodemo Lo que está espalmado Con la respuesta De Jesús Él esperaba Que Jesús le dijera A Nicodemo Muchas gracias Usted también es un buen tipo Usted también es un buen maestro Yo por ahí lo vi Alguna vez Enseñar en la sinagoga Y empezar a cambiar Esa serie de saludos Y de frases amables Que la gente acostumbra Pero no Jesús le sale Con los tacos Por delante Y le dice Si alguien no nace De nuevo No puede El reino de esa Y Nicodemo Con toda la humildad Del mundo Le dice No entendí No entiendo Como un hombre adulto Puede volver A hacerse pequeño Y entrar al vientre De su madre Para nacer de nuevo Pasamos al versículo siguiente 5 Respondió Jesús Note otra vez la expresión De cierto De cierto te digo Que el que no naciera Del agua Y del espíritu No puede Entrar En el reino De Dios Y aquí es hermano Donde las iglesias Nos hemos complicado La iglesia católica Dice que eso Nacer del agua Y del espíritu Es que cuando usted Está pequeñito El cura Lo lleva Lo llevan A que el cura Lo bautice El le echa una gotica De agua en la mollera Dice unas palabras Y ya usted Nació del agua Y después Tiene 11, 12, 13 años Ya eso no es un cura Es un obispo Tiene que venir Y le hace una cruz De ceniza en la frente Y lo confirmó Entonces ya usted Recibió el espíritu santo Y ya ha nacido Del agua y del espíritu Jesús le echó agua A Nicodemo Jesús le puso Alguna cruz de ceniza Pedro le puso Alguna cruz de ceniza Habla algo La biblia No De donde sacamos Esas cosas Otras iglesias Dicen que usted Nace del agua Y del espíritu Cuando lo meten Al río Ya adulto Y el pastor Lo saca Ya el bautismo Ahora si lo lavó De sus pecados Y usted nació de nuevo Metió Jesús a Nicodemo Al río Aquí tiene que estar Hablando de otra cosa Muy diferente De lo que nos han enseñado A nosotros Lo que hemos estado Acostumbrados A escuchar Y por eso es que De vez en cuando Hay que hacer un alto Hay que poner el freno Hay que buscar otra vez Al Señor Y tratar de ver Que es lo que No lo que decía Mi pastor O el pastor De mi pastor Sino Que es Lo que Jesús Realmente trataba De decir No lo que nosotros Suponemos que dijo Sino lo que Él trató Realmente de decir Entonces Jesús Se lo vuelve a poner Otra vez De cierto De cierto Te digo El que no nace Del agua Y del espíritu No puede entrar En el reino de Dios Vea Primero le dice Que tiene que nacer De nuevo Si Ahora le explica Que significa Nacer de nuevo Dice que Para nacer de nuevo Hay que nacer Del agua Y del Y del espíritu Verso 6 Lo que sigue Jesús Lo que es nacido De la carne Carne es Y lo que es nacido Del espíritu Espíritu es ¿Por qué le dice esto? Porque recuerda Que Nicodemo Puede un hombre adulto Volverse a ser pequeño Entrar al vientre De su madre Y nacer de nuevo Está pensando En un segundo Nacimiento carnal Pero Jesús Está hablando De un segundo Nacimiento Espiritual Por eso dice Lo que es nacido De la carne Carne es Y lo que es nacido Del espíritu Espíritu es No te maravilles De que te dije Os es necesario Nacer De nuevo Ya no es solo Nicodemo En singular Ahora es en plural Os es necesario A todo el mundo Que quiere ver el reino O que quiere entrar al reino Tiene que nacer de nuevo Y nacer de nuevo Significa entonces Nacer del agua Y del espíritu Tenga eso presente Porque por ahí va a estar la clave El viento El viento sopla El reino Si no nazco del agua Y del espíritu Y luego me dice Que no es un nacimiento Carnal Biológico Físico Sino que se está refiriendo A algo espiritual ¿Cómo puede ser eso? O sea Nicodemo no tiene Ningún empacho En aceptar Que no está entendiendo Nada De lo que Jesús Está diciendo Y si La gente no le entendía A Jesús Que esperanza Tenemos nosotros De que nos entiendan A veces Lea el versículo siguiente Porque es importante Respondió Jesús Y le dijo Ahora es Jesús El que se admira Respondió Jesús Y le dijo Eres tu maestro En Israel Y ni siquiera Esto Sabes Quiere decir Que lo que Jesús Estaba enseñando Hermanos Siguen conmigo Ya los perdí Lo que Jesús Estaba enseñando Era como ir a la escuela De la niña pochita Era como que Lo enseñen a usted Mamá Amasa La masa Ahora ya mamá No la puede amasar Porque eso es machista Pero bueno Es como que Nicodemo Hubiera sido Un premio nobel De literatura Y Jesús le diga Pero entonces Usted ni siquiera Sabe escribir Mamá Amasa La masa Como se ganó Ese premio nobel Lo que Jesús Está diciendo Es como llegó Usted Como pudo llegar A ser maestro En Israel Nicodemo Si ni siquiera Entiende Que hay que nacer Del agua Y del espíritu Para ver el reino De Dios Ahora voy despacio Usted tiene El nuevo testamento Yo lo tengo Nicodemo No lo tenía Nicodemo era maestro De la ley Del antiguo pacto Del antiguo testamento Y el antiguo testamento En ninguna parte Dice que hay que nacer Del agua Ni del espíritu En ninguna parte No hay ningún versículo Que diga eso Pero Jesús se asombra Y le dice Pero Nicodemo Es que eso es tan fácil Es tan sencillo Que como es posible Que usted Sea maestro En Israel Y no Entienda Esto Vamos a ir al verso 11 Corriendo De cierto De cierto De cierto Te digo Que lo que sabemos Hablamos Y lo que hemos visto Testificamos Y no recibimos Nuestro testimonio 12 Si os he dicho Cosas terrenales Y no creéis Como creeréis Si os digiere Las celestiales O sea Lo que Dios Está diciendo Es Lo que le estoy Enseñando Nicodemo Es leche Es comida Para bebés Es puré Espiritual Si ni siquiera Esto entiende Como voy a poder Enseñarle Cosas Más profundas Como voy a poder Enseñarle Una revelación Más importante O más trascendente Si no entendemos Ni lo básico Los dos están sorprendidos Nicodemo Con la enseñanza De Jesús Y Jesús Con la ignorancia De Nicodemo Vamos a correr Un poquito Versículo Nadie subió al cielo Si no el que descendió Del cielo El hijo del hombre Que está en el cielo No me quiero meter En este texto Y como Moisés Levantó la serpiente En el desierto Así es necesario Que el hijo del hombre Sea levantado Para que todo Aquel que en el cree No se pierda Más tenga Vida eterna Y luego viene Aquel versículo Maravilloso Que todos conocemos Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su hijo Unigénito Para que todo aquel Que en el cree No se pierda Sino que tenga Vida eterna El discurso de Jesús Acerca del nuevo nacimiento Termina con dos versículos Que hablan de la vida Eterna Amén Entonces Nacer de nuevo Para ver el reino Y el reino Tiene que ver Con la vida Eterna Nacer de nuevo Nacer del agua Y del espíritu Y les decía yo anoche A los hermanos Que me da pena Confesarlo Pero después de Cuarenta y pico años De predicar Yo creo que hasta así Como un mes y medio Dos meses Como que empecé a ver Un poquito la luz De este texto Porque el texto Es complicado Es Creemos que es sencillo Pero no es sencillo Es complicado Tan complicado Que Nicodemo No entendió Lo que le estaban hablando Nicodemo probablemente Se fue a rumiar A meditar A orar En lo que Jesús Le había dicho Aquella noche Porque en el capítulo 7 de Juan Ya lo encontramos Defendiendo a Jesús Delante de otros fariseos Y en el capítulo 19 de Juan Cuando bajan El cadáver del Señor De la cruz El que llega Es Nicodemo Y dice que trae Más o menos Un quintal De esencia de mirra Y aloes Para ungir Y embalsamar El cuerpo de Cristo Ungir Sería la palabra correcta Y la mirra Es carísima Acuérdense que Cuando Jesús nace Le llevan regalos De incienso Mirra Y oro La mirra era muy cara Y este hombre Lleva casi Un quintal Estoy en Juan capítulo 19 Quiere decir que En este proceso Esos tres años Tres años y medio Del ministerio terrenal De Jesús Nicodemo se convirtió Pasó de ser Un fariseo Intrigado Admirado Por los milagros De Jesús A ser un hombre Al que Jesús Le sembró una semillita Y él tuvo que irse A meditar A orar A pensar A buscar Hasta que descubrió La clave Y probablemente Cuando lleguemos al cielo Lo vamos a encontrar A él también allá Pero ¿Qué fue lo que pudo Haber descubierto Nicodemo Recuerde No tiene Nuevo Testamento ¿Qué pudo haber descubierto? ¿Qué pudo haber estudiado Para que le aclarara Esa Inquietud Que él tenía? Y aquí es donde Vamos a entrarle ya Al asunto entonces Esta mañana Vamos a ir al libro Del profeta Ezequiel Capítulo 36 Capítulo 36 Ezequiel Ezequiel fue un profeta Que le tocó Vivir en tiempos difíciles Le tocó vivir En malos tiempos A Ezequiel A Jeremías A Daniel Y en esta época Dios le mostró A Ezequiel Hasta donde había llegado El pecado de Israel Habían llenado El templo de Jerusalén El templo de Dios De estatuas De ídolos De demonios Adoraban todos Los signos del Zodiaco Ahora que está de moda Que hasta los pastores Interpretan el El Zodiaco Este Era una idolatría terrible Ya nadie Ni los sacerdotes Adoraban a Dios El templo de Dios Donde vivía la Shekinah La gloria de Dios Lo habían llenado De basura De ídolos De inmundicia De brujería Y entonces Lo que Dios dice Voy a traer un juicio Sobre ustedes Yo había hecho un pacto Con ustedes El pacto de la ley Y ustedes se comprometieron A guardarlo Pero como ustedes No lo guardaron Ese pacto Queda invalidado Y yo en un futuro Voy a hacer un pacto Nuevo Con ustedes A Ezequiel Le tocó anunciar eso A Jeremia Le tocó anunciarlo Y como parte del juicio Van a ser llevados Cautivos a Babilonia Durante 70 años ¿Recuerdan eso? Dentro de ese grupo Que se fueron cautivos Y el profeta Daniel Muy bien Estamos en Ezequiel Capítulo 36 Dijimos Vamos a leer Desde el versículo 16 Aunque se haga un poquito Más lento Pero es importante Que nos quede claro Ezequiel 36 El versículo 16 Vino a mi palabra De Jehová Diciendo Que en este momento Viene una revelación De Dios a Ezequiel Entonces vamos a arrancar De ahí Para no sacar Nada del contexto ¿Qué decía esa revelación? Le decía Hijo de hombre Mientras la casa de Israel Moraba en su tierra La contaminó Con sus caminos Y con sus obras Como inmundicia Demenstruosa Fue su camino Delante De mí Y derramé Mi ira Sobre ellos Por la sangre Que derramaron Sobre la tierra Porque con sus Ídolos La contaminaron Dios odia Aborrece La idolatría Y la idolatría Contamina la tierra Por eso es que El diablo es feliz Que en cada barrio En cada lugar Levanten estatuas Y levanten imágenes Porque los ídolos Lo que hacen es Contaminar la tierra No traen ninguna bendición No traen ninguna protección Contaminan Les esparcí por las naciones Y fueron dispersados Por las tierras Conforme a sus caminos Y conforme a sus obras Les juzgué Dios le está explicando A Ezequiel Por qué fue que vino El juicio Y cuando llegaron A las naciones A donde fueron Se compusieron Se arreglaron No dice Profanaron mi santo nombre Diciéndose de ellos Esto es un pueblo De Jehová Y de la tierra De él Han salido La gente se burlaba Dicen No es que Estos eran los elegidos De Dios No es que Dios Había hecho un pacto Para proteger Y bendecir a esta gente Ese Dios No sirve para nada Mire como los derrotaron Les destruyeron Las murallas Les destruyeron La ciudad Les destruyeron El templo Se robaron las cosas santas Del templo Los mataron Los esparcieron Por todas las naciones Que clase de Dios Tan inútil Tenían ellos Dios dice Por culpa de ustedes Mi nombre santo Ha sido profanado Pero he tenido dolor Al ver mi santo nombre Profanado Por la casa de Israel Entre las naciones A donde fueron Por tanto Di a la casa de Israel Así ha dicho Jehová El Señor No lo hago por vosotros O casa de Israel Sino por causa De mi santo nombre El cual profanasteis Vosotros Entre las naciones A donde habéis Llegado Y santificaré Mi grande nombre Profanado Entre las naciones El cual profanasteis Vosotros En medio de ellas Y sabrán las naciones Que yo soy Jehová Dice Jehová El Señor Cuando sea santificado En vosotros Delante de sus ojos Corramos Y yo Ahora aquí viene la promesa Dios va a hacer algo Va a quitar la vergüenza De su pueblo Lo va a redimir Lo va a recoger De las naciones Donde fueron deportados Lo va a restaurar En la tierra Y dice Ni siquiera es por ustedes Porque son una pila De sinvergüenzas Pero lo voy a hacer Para que mi santo nombre No sea ridiculizado Entre los paganos Para que no digan Que ustedes no tienen Dios Yo Ahora viene la promesa Y la promesa es esta Yo os tomaré De las naciones Y os recogeré De todas las tierras Y os traeré A vuestro país Entiéndame Es una nación Que en aquel entonces Ya Israel ha sido Esparcido por todos lados Estamos hablando Del siglo VI Siglo VII Antes de Cristo Pero Dios dice Van a volver Este país va a resucitar Israel ha resucitado Varias veces Es duro de matar Es ahora bien Quedémonos aquí En el versículo 25 Por favor Léalo con cuidado Que dice Que va a ser Dios Primero Los voy a recoger De todas las naciones Y los voy a poner Otra vez en la tierra Si Segundo Esparciré sobre ustedes Agua limpia Y seréis limpiados De todas vuestras inmundicias Y de todos vuestros ídolos Os limpiaré Israel nunca más Después de que volvió Del destierro Volvió a adorar ídolos Pueden ser los peores pecadores Del mundo Pueden hacer todo lo que a ustedes Se les ocurra Y algunas cosas Que no se imagina Pero ídolos no tienen Los limpiaré Dice De todos sus ídolos Verso 26 Y les daré Un corazón nuevo Vamos a ver Paremos Respiremos Que dice Ezequiel 36 25 Los voy a recoger De todas las naciones Y voy a esparcir Sobre ustedes Agua limpia Y los voy a limpiar De todas sus inmundicias Y de todos sus Ídolos Agua Ahora que dice El versículo que sigue 26 Os daré corazón nuevo Y pondré espíritu nuevo Dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne El corazón de piedra Y os daré un corazón De carne Y aquí están Los dos elementos Que Jesús le dijo A Nicodemo Y que Jesús se asombró Porque Nicodemo No entendía Había que nacer Del agua Y del espíritu Y el único pasaje En todo el Antiguo Testamento Donde se podían mencionar Las dos cosas Es en Ezequiel Capítulo 36 Los voy a recoger Y los voy a poner En su tierra Ese va a ser El nuevo pacto ¿Sí? Primero tenían que estar En la tierra No podían estar En el exilio Ni en la diáspora Ni en la dispersión Tenían que estar En Erez Israel En la tierra de Israel En la época de Jesús Ahí estaban Y este nuevo pacto Que Dios va a hacer Dice Primero voy a rociar Solo ustedes Agua limpia Los voy a purificar Esa agua Es un símbolo De la palabra De Dios No es el agua Del bautismo No es la que le echa El cura Cuando usted es un bebé Ni es la que le La del río Donde lo sumergió El pastor La Biblia dice ¿Con qué limpiará el joven Su camino? Dice Con guardar Tu Palabra Entonces voy a rociar Sobre ustedes Agua limpia Y voy a hacer otra cosa Voy a poner mi espíritu Dentro de ustedes Y les voy a hacer Y les voy a hacer un trasplante De corazón Allá por la década De los 60 En África del Sur Un médico Christian Barnard Un cirujano Hizo el primer trasplante De corazón De la historia Hoy ya casi que es un procedimiento Si no de rutina Pero por lo menos Muy común En muchos países del mundo Pero antes de que alguien Se imaginara Que se podía trasplantar Un corazón Dios había dicho Que él Iba a hacer eso Nos iba a quitar El corazón de piedra Cargado de ídolos Cargado de rebelión Cargado de avaricia De odio De amargura Y lo iba a quitar Para ponernos un corazón De carne Están conmigo O no Entonces voy despacio Porque esto es lo importante Nacer de nuevo Tiene que ver Con entrar En un nuevo Pacto con Dios Nicodemo era judío Cuando nació Físicamente Cuando su madre Lo dio a luz Nicodemo nació Dentro de un pueblo Dentro del pueblo judío Y ese pueblo Estaba metido En un pacto con Dios En un pacto Que tenía ya siglos Y siglos Que Dios había hecho Con Moisés ¿Se acuerda? ¿O no? No Dios le dio la ley A Moisés Y dijo Todos ustedes Tienen que vivir Bajo estas reglas Bajo estas normas Bajo este pacto Pero los Israelitas Anularon ese pacto Lo invalidaron Es la palabra Que usa el Señor Y ustedes invalidaron Mi pacto ¿Cuándo lo invalidaron? Cuando se dedicaron A adorar ídolos Porque el primer mandamiento Decía yo soy Jehová tu Dios Que te sacó De tierra De Egipto No tendrás Dioses Ajenos Delante De mí Y eso fue Lo primero Que hicieron ellos De hecho No había ni siquiera Bajado Moisés Del monte Con las tablas De la ley Y ya estaban Adorando una vaca De oro Israel no pudo Guardar la ley Ni un solo día Por eso yo no entiendo A todos estos Que juegan de mesiánicos Si ni los israelitas Pudieron teniendo A Aarón El sumo sacerdote Con ellos Guardar la ley Ni un día ¿Qué la va a guardar usted? Por eso no entiendo Los adventistas Del séptimo día Que pueden ser Maravillosas personas También Pero como es posible Que en pleno siglo XXI Con todo el Nuevo Testamento Haya gente Que quiera volver atrás Y que es que Hay que aprender hebreo Y que hay que hacer esto Y la otra ceremonia Todas cosas Que pertenecieron A un pacto Que ya había caducado Lo que a veces No entendemos La última noche Que Jesús está En este planeta Con sus discípulos Que van a cenar Y Jesús dice ¿Cuánto había deseado Comer con ustedes Esta Pascua Antes de que tenga Que padecer Y luego que cenan Jesús toma el pan Y lo parte Y les dice Tomen, coman Esto es mi Mi cuerpo Que por ustedes Es partido Y luego toma la copa Y les dice Tomen y beban Esta es mi sangre Y oiga lo que sigue Dice sangre ¿De qué? Del nuevo pacto Que por muchos Es derramada Para la remisión De los pecados Pero por Dios ¿Cómo podemos estar Repitiendo eso Mes a mes Y no entender Que la sangre De Cristo Lo que hace Es activar Poner en funcionamiento Ese nuevo pacto Del que hablaba El profeta Ezequiel Un nuevo pacto Donde Dios Iba a quitarle A los seres humanos El corazón de piedra Los iba a purificar De la idolatría Les iba a poner Un corazón de carne E iba a escribir Sus leyes Y sus mandamientos Ya no con tinta Ya no con piedras Y cinceles Sino con el Espíritu Santo En el corazón De cada uno Esto es el nuevo pacto Hay gente Que no lo ha entendido Hay gente Que todavía Quiere ser guiada Desde afuera Por los mandamientos De la ley Por los mandamientos De su concilio De su denominación Por lo que piensa El pastor Es que en esta iglesia Yo como pastor Prohibido ¿Quién soy yo Para prohibir nada? Ya usted es un adulto A mis hijos Cuando tenían Cuatro, cinco, ocho años Podría prohibirle Dilele ya Apague el televisor Y se van a dormir No, que queremos Va para la cama A que no quiere Los chancleteos Y que venga el pan Pero mis hijos Son adultos ¿Cómo van a llegar A la casa de De Natán O de Amedo O de Rebeca Y apague el tele Ya y se van a acostar Es que pasa ese señor Pues los evangélicos Van a la iglesia Y les encanta Como si fueran bebés Que el pastor Les prohíba Los regañe Los insulte Y si es que aquí Si hay santidad Aquí no somos Como allá en Centro Victoria Un montón de carnales Que todo lo permiten Nosotros ni prohibimos Ni permitimos hermano Si usted está En el nuevo pacto Si está En el nuevo pacto Si nació de nuevo Dice Dios No yo Que el le quitó El corazón de piedra Y le dio un corazón de carne Y que Dios escribió Dios No yo Escribió su voluntad Con su Espíritu Santo En usted Si usted está En el nuevo pacto No es guiado Desde afuera Es guiado Desde adentro No es guiado Por hombres Es guiado Por el Espíritu Santo De Dios Y si no ha nacido De nuevo Que importa Que yo le prohíba Adulterar O ver licor O lo que sea Porque por si Se va a ver el infierno Porque si no nace De nuevo No va a poder ver El reino de Dios Es que Si no entendemos Esto hermano No hemos entendido Nada de la vida cristiana Esto es como El abecedario Como el Paco Amalola Esta es la llave Para entrar al reino Ahora si vamos A Jeremías 31 31 Pues ya me están Dando ganas Estoy montando En cólera Si me siguen Diciendo así Dijo un señor Es capaz de que Monte en cólera Tengan cuidado Y siguieron insultándolo Y entonces Dijo cólera Venga Llegó el caballo Y se montó Y se fue ¿Tiene Jeremías 31? Hello Lo tenemos Recuerde que Jeremías Y Ezequiel Eran compinches Vivieron en una época Similar Ahora oiga Lo que Dios le dice Ya no Ezequiel Oiga lo que Dios Le dice a Jeremías Es aquí que vienen días Dice Jehová En los cuales Haré que Haré que Un nuevo Pacto Un nuevo nacimiento Requiere Un nuevo Pacto Haré un nuevo Pacto Con la casa De Israel Y con la casa De Judá Verso 32 No como el pacto Que hice con sus padres El día que tomé Sus manos Para sacarlos De la tierra De Egipto Note que es un pacto Nuevo Que es un pacto Diferente Que no se va a parecer En nada Con el que Dios Hizo con los antepasados De Israel El día que los sacó De Egipto Y los llevó al desierto Camino a la tierra Prometida Y les dio las tablas De la ley En el monte Sinaí Este segundo pacto Este pacto nuevo No tiene nada Que ver con el otro No será igual Dice Porque ellos Que hicieron ellos Que quiere decir Invalidar Que ya no es válido Que ya no está En operación Ellos invalidaron Mi pacto Aunque fui yo Un marido Para ellos Dice Jehová Verso 33 Pero este es el pacto Que haré con la casa De Israel Después de aquellos días No dice cuándo Pero si quien nos había Una pista Antes de que ese pacto Empezara a funcionar Tenían que ser Restituidos A su Tierra Cuando Jesús Viene a este planeta Ya Israel estaba En su territorio Otra vez Después de aquellos días Daré mi ley En sus mentes Y la escribiré En su corazón Y yo seré A ellos Por Dios Y ellos Me serán Por Pueblo A quien le va a dar Dios entonces Su voluntad Y su ley Al pastor Para que el pastor Le diga a la gente Que tienen que hacer Y que no tienen que hacer No hermano Eso es para gente De kindergarten Ustedes ya deberían De ser hombres Y mujeres Maduros Ya deberían ser Guerreros Y guerreras de Dios Ya no necesitan Que nadie ande atrás De ustedes Viendo a ver Si se lavaron las manitas Antes de acostarse Si se lavaron los dienticos Nadie tenía que andar De estar diciendo Que no le meta el dedo En el ojo A su hermanito Hay un momento En que esas cosas Son necesarias Cuando estamos creando bebés Pero hermanos Si después de que Nuestros hijos crecen Tenemos que seguir En la misma majadería Entonces perdimos Nuestro tiempo Somos un fracaso Iglesias Cuando hay gente Que tiene 20 30 40 años De estar ahí sentados Hermano Aplanando la banca Y todavía hay que decir Hermano Ustedes han cuidado Con la ulteria Hermano Cuidado con la borrachera Hermano No busquen ídolos Esos son todos los sermones Y la gente de ahí No sale No aprende No pasa Y decirles Que nosotros somos santos Y tememos a Dios Y los demás Son unos mundanos Y eso es como tienen A sus cuatro gatitos Ahí encerrados La maravilla ¿Qué está haciendo Jesús ¿Qué está haciendo Jesús En ese momento? Conectando su muerte Que iba a ocurrir Dentro de unas horas En la cruz Conectando su muerte Con las promesas Que Dios le había dado A Ezequiel Y que Dios le había dado A Jeremías Viniendo a establecer Viniendo a establecer Con los seres humanos Un nuevo pacto ¿Por qué dice Dios Que el viejo pacto Quedó invalidado? Lea Éxodo 24 Por favor Aguanta unos 10 minutitos más Si Tal vez no todo Va a quedar claro hermano Pero recuerde Que esto es lo más sencillito Según Jesús Pero esto es clave hermanos Éxodo 24 Dijo Jehová Moisés Sube ante Jehová Tú y Aarón Nadab y Abiu Y setenta de los ancianos De Israel Y os inclinareis Desde lejos Pero Moisés Solo se acercará a Jehová Y ellos no se acerquen No suba el pueblo Con él Y Moisés vino Y le contó al pueblo Todas las palabras De Jehová Y todas las leyes Y todo el pueblo Respondió una voz Y dijo Haremos todas Las palabras Que Jehová Ha dicho Ese fue el pacto Dios le dice a Moisés Suba usted solito Al monte Yo le voy a dar la ley Le voy a dar los 10 mandamientos Y probablemente unos 350 más Usted baja Y se los cuenta al pueblo El pueblo los oye Los analiza Y luego El pueblo decide Que hacer Y sabe que decidió el pueblo Todo el pueblo Dice Respondió a una voz Y dijo Haremos Todas las palabras Que Jehová Ha dicho La ley La ley consiste En hacer Cosas ¿Entendemos esto? ¿Qué es lo que dice el pueblo? Haremos Lo hicieron No hicieron todo lo contrario La ley decía No tendrás dioses ajenos Hicieron dioses La ley decía No matarás Mataron La ley decía No adulterarás Adulteraron No robarás Robaron Hicieron todo lo contrario Lo que decía la ley Por eso es que Dios dice Ustedes invalidaron Mi Mi pacto Yo hago un contrato Con usted Vamos donde un abogado O de un notario Hacemos un pacto Y yo digo Bueno yo le voy a dar A usted el día lunes 11 de octubre del 2021 Yo le voy a dar 20 millones de colones E inmediatamente Usted me hace el traspaso De su vehículo a mi Yo le compro su carro Eso es un pacto Yo llego El mañana Llego con las manos vacías Usted llega con el título De propiedad del carro Y que está libre Y toda la cosa Y yo le digo Hagamos una cosa Traspasenme el carro Pero es que todavía No tengo la platica Cuando la tenga Se la doy ¿Qué hace usted? En ese momento Yo invalide El acuerdo Yo no cumplí Yo dije que yo le iba A llevar el dinero A usted Y no se lo lleve Usted no tiene Ninguna obligación Ni moral Ni legal De traspasarme Su vehículo ¿Por qué? Porque yo incumplí La parte mía Y al incumplirla Estoy invalidando El acuerdo que teníamos No sé si esto es Claro o no es claro ¿Cuál fue la parte De Israel? Decir nosotros Haremos todo Lo que dice En ese libro Y no hicieron nada Por eso Dios dice Invalidaron Mi pacto Y como ellos Lo invalidaron Ahora Dios va a hacer Un pacto nuevo Y como Dios sabe Que los seres humanos No tenemos capacidad De guardar ningún pacto Entonces En este segundo pacto No es de que nosotros Hacemos Sino que nosotros Recibimos Dios dice Yo les daré Un corazón nuevo Yo pondré un espíritu Yo escribiré Mis leyes El primer pacto Era lo que ustedes Tienen que hacer El segundo pacto Es de lo que Dios Va a hacer En la vida De aquellos Y aquellas que venimos A él A través de Cristo Jesús Esa es la maravilla Del nuevo pacto Esta es la enseñanza Más poderosa Esto es lo que te puede Limpiar la conciencia Esto es lo que te puede Hacer andar por la vida Con la frente levantada Con los hombros Echados para atrás Si la gente No entiende esto La iglesia evangélica Vive en una mezcla De dos pactos Hay un disco Por ahí De música acústica Buenísimo Se llama Entre dos aguas Es guitarra Es espectacular Yo creo que la iglesia Ha vivido Entre dos aguas A ratos en el antiguo Testamento A ratos en el nuevo No sabemos Ni en que pacto Estamos viviendo Unos sermones Son de la ley Otros son de la gracia Unos le dicen a la gente Que si no hace estas cosas Se va al infierno Y las pobres personas Viven en una confusión De que ya casi nadie Tiene ni siquiera La seguridad De su salvación Usted habla con un hermano Que tiene Siete o ocho años En una iglesia Y le dice Hermano Si usted muriera hoy ¿A dónde iría Pasar la eternidad? Pues una chiquilla De trece años A la que se le declaran Hermano Es que eso Eso no está Taticado Dios lo sabe Uno es tan madisísimo No tiene ninguna Revelación De la salvación Y si usted No está seguro De su salvación ¿Cómo va a testificar A otra gente Para que se convierta? Por eso es que nadie Evangeliza Por eso es que nadie Lleva visitas A las congregaciones Porque ni ellos Están seguros De su salvación ¿Cómo va a compartir Usted lo que ni siquiera Está seguro De que tiene Con otra persona? El enemigo Siempre quiere Tenernos atados Al antiguo pacto A un pacto Que nosotros invalidamos A un pacto Que Dios dice Que ya él hizo Uno completamente Diferente Completamente Nuevo A un pacto Que Hebreo 7 22 Le dice que es Un mejor pacto Hay que leer Todo el libro De Hebreos Porque eso es Increíblemente Hermoso Todo lo que dice Voy a ir a Segunda de Corintios Y termino ahí O sea Termino no Aquí hay material Para enseñar Durante meses Pero por hoy Vamos a ir a Segunda de los Corintios Capítulo 3 La iglesia de Corinto Tenía muchísimos problemas Uno de los problemas Es que había un sector Grande de la iglesia Que no quería a Pablo Pablo se había matado Por ellos Pero había gente Que no lo quería Entra la iglesia Y no solo no lo querían Sino que estaban Siempre murmurando Diciendo a los otros Para que le hacen caso A Pablo Si Pablo ni conoció Al Señor Pedro si era carga Apolo si Pablo no Entonces Pablo Tiene que defenderse Tiene que defender No él Sino su ministerio Y el versículo 1 dice Comenzamos otra vez A recomendarnos A nosotros mismos O tenemos necesidad Como algunos De cartas de recomendación Para vosotros O de vosotros Nuestras cartas Soy vosotros Escritas en nuestros corazones Conocidas Y leídas Por todos los hombres Pablo dice Las cartas de recomendación Que yo tengo Son ustedes Hay gente que dice Que yo no soy ministro De Dios Yo se los enseño A ustedes Vean lo que Dios Ha hecho en su vida Eran borrachos Ya no son Eran idolatras Ya no son Le pegaban a la mujer Ya no son O la mujer le pegaba Al marido Ya no le pega Eran comerciantes Deshonestos Ya no lo son Cristo los cambió Y los cambió Gracias a la palabra Que yo les he predicado Los cambió Gracias al ministerio Que Dios me ha dado Así que si otros dicen Que yo no soy un ministro De Dios Eso es un problema De ellos Ustedes son mis cartas De recomendación Usted sabía eso Es una carta leída Sus vecinos Puede que no lean El Nuevo Testamento Pero lo leen a usted Sus vecinos Puede que no sepan Ni a donde queda Segunda Timoteo Pero saben si usted Le grita a su esposa Saben si usted Le da de comer A su perro O si lo tiene Ahí amarrado Al sol Eso es lo que dice La Biblia Dice Somos cartas Leídas De todos los hombres O no Eso tiene que ver Con nuestro Testimonio Pues Pablo dice Ustedes son mis cartas Dice Siendo manifiesto Que sois Carta de Cristo Expedida por nosotros Oigan esto Somos cartas Entonces De Cristo Expedidas por nosotros Escritas no con tinta Sino con el Espíritu Del Dios No en tablas de piedra ¿De qué está? ¿Cuáles tablas de piedra Estará hablando? Es del pacto De Moisés Del decálogo De los diez mandamientos Escritas no en tablas De piedra Sino en tablas De carne Del corazón No es eso Lo que decía Jeremías 31 Escribiré mis leyes En sus En sus corazones Y tal confianza Tenemos mediante Cristo Para con Dios No que seamos Competentes Por nosotros mismos Para pensar algo Como de nosotros mismos No es que somos inteligentes Dice Pablo Ni que hemos estudiado mucho No tenemos nosotros En nosotros No tenemos ninguna competencia No somos competentes Por nosotros mismos Para pensar algo Estoy en el versículo 5 Como de nosotros mismos Sino que nuestra competencia Proviene de Dios El cual Verso 6 Así mismo Dice Pablo O sea el mismo Dios Nos hizo ministros Competentes De un Nuevo Pacto Entendemos Ministros competentes De un que De un nuevo pacto Lo mismo que decía Ezequiel Lo mismo que decía Jeremías Lo mismo que dice El libro de los hebrejos Todo el tema Esto es En cual pacto Estamos Viviendo nosotros Porque para nacer De nuevo Hay que vivir En el nuevo pacto Miren Ningún adventista Del séptimo día Ninguno de todos estos Que se dicen mesiánicos Le llegaba Ni a las chancletas A un hombre Como Nicodemo Un tipo que oraba Horas todos los días Que era maestro De la ley En la sinagoga Que probablemente Se sabía El antiguo testamento De memoria Para atrás y para adelante Que abadimos Hasta el culantro Que ayunaba Todos los martes Y todos los jueves Pero vivía en el viejo pacto En el antiguo pacto Y por eso Jesús le dijo Hijo, tiene que nacer de nuevo Tiene que nacer del agua Y del espíritu Y recuerda lo que decía Ezequiel 36 Esparcirse ustedes Agua limpia Y pondré mi espíritu Dentro de ustedes En el nuevo pacto O sea, tiene que pasarse De pacto Porque el otro Ya está invalidado Y cuando se dice Que algo es nuevo Es porque lo viejo Ya está caducando Si usted llega y me dice Pastor, le presento A mi nuevo esposo Me sorprendía Verla con los dos Uno de cada brazo Pero si me ha dado Un nuevo Es que imagino Que ya el otro Pasó a la historia O si usted me dice Pastor, tengo un nuevo trabajo Me imagino Que renunció al que tenía Y ahora O pastor, lo llamo Para decirle Este es mi nuevo Número telefónico Me está diciendo Llame al antiguo Porque ya no está en uso Ahora es este Si hay un nuevo pacto Es porque el viejo Ya no está en uso Y porque no está en uso Porque los israelitas Lo invalidaron No fue Dios El que falló Fue el pueblo israelí Entonces Dios hace Un nuevo pacto Donde ya no podemos fallar Porque este no es de hacer Como dijeron los israelitas En Exo 27 Este no es de haremos Todas las palabras Que están en el Nuevo Testamento Este es de creer Y recibir La salvación Que Cristo Jesús Compró para nosotros Con su muerte Y su resurrección Esto es lo que se llama La gracia de Dios Esto es lo que es opuesto A la ley Ya vamos a terminar No se preocupe Verso 7 Porque Verso 6 Es que esto es Poderosísimo Dice Dice el cual Dios Así mismo Nos hizo ministros ¿Qué somos? Competentes ¿Qué significa competentes? Capaces Hábiles Nos hizo ministros Competentes De un nuevo pacto No de la letra Sino del espíritu Porque la letra Mata Pero el espíritu Vivifica Hermano Desde demasiados púlpitos Lo que se predica Hoy en día Es letra 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 Versículos Sin entender Ni siquiera Lo que el versículo dice Matando gente Ridiculizando gente Condenando personas Humillando Criticando a todos los demás Y sintiendo que ellos son La última Coca-Cola En el desierto Yo por lo menos Eso lo tengo bien claro Aunque no entienda Nada más De la Biblia Si estamos aquí En pie No es por lo buenos Que somos Ni lo fieles Que somos Es porque el Dios Del nuevo pacto Nos ha sostenido Nos ha bendecido Y nos ha Ayudado A perseverar Hermano No somos mejores Que nadie Yo no me siento Ni mejor Ni más santo Nunca lo he sentido A un hombre Como Pablo dijo Cristo Jesús Vino al mundo A salvar a los pecadores Dijo Pablo De los cuales Yo soy el primero Un hombre que había sido Llevado al tercer cielo Y decía Yo soy el primero De los pecadores Yo soy un pecador Si estoy aquí No es porque soy El gran apóstol Ni porque fui al cielo Es porque Dios Estuvo misericordia De mi Y me trajo a conocer Este nuevo pacto Y si usted cree Que está aquí Porque ayuna Porque diezma Porque dejó la droga O porque es muy bueno Muy buena Le aconsejo Que se vaya de aquí A otra iglesia Lo antes posible A la de los fariseos O cualquier otra Porque los que estamos aquí No estamos por buenos Estamos porque Dios Es bueno No estamos porque Somos perfectos Estamos porque Servimos A un Dios Perfecto Tropezamos Nos caemos Nos desanimamos Lloramos A veces sentimos Que Que no oramos Lo suficiente Que no ayunamos Lo suficiente Que no leemos La Biblia Lo suficiente Todo lo que usted quiera Pero nuestra suficiencia Es Dios No es lo que nosotros Hacemos No estamos aquí Para decir Si Pastor Yamil Escuchamos todo el sermón Y haremos todas las palabras Del sermón Como dijo Israel Para que verlas Al mismo día No Señor Haremos lo que podamos Con tu gracia Con tu ayuda Vamos a tratar De ser cada día mejores De parecernos Cada día más al Señor Pero necesitamos ayuda En nuestro carácter Necesitamos que nos des paciencia Necesitamos que nos ayude Y entonces Traemos nuestra debilidad Delante de Dios Y el poder de Dios Se perfecciona En la debilidad nuestra Y entonces La gloria Es de Dios Y no de nosotros Por eso decía Pablo Tenemos este tesoro Que es la salvación Que es el Evangelio Lo tenemos en vasos de barro El Evangelio es un tesoro Pero nosotros Seguimos siendo vasos De barro Frágiles Nos quebramos Nos mantenemos en pie ¿Por qué? Porque Dios Es fiel Voy terminando Deme tres minutos Y termino Verso 7 Dice Pablo Y si el ministerio De muerte Oye como le dice Pablo A la ley de Moisés Hermano Que hacen todos estos Seudo mesiánicos Que hacen todos los Adventistas del séptimo día Es que no soy yo Hermano Oiga lo que el apóstol Pablo Escribiendo por revelación Del Espíritu Santo Dice en el versículo 7 Dice La única vez en la Biblia En que hubo un ministerio Grabado con letras En piedras Fue cuando Dios Grabó Los mandamientos De la ley En tablas de piedras En las dio Moisés Y Pablo ¿Cómo le llama ese ministerio? El ministerio de muerte Porque la muerte La ley es capaz De matar gente Pero no de darle vida A nadie La ley nunca perdonó A un pecador Pero mató a miles De pecadores Por eso Pablo Le llama al ministerio De la ley El ministerio de Moisés Era un ministerio de muerte Y a ese es al que Quieren devolverse muchos Que terrible No pueden En el ministerio de vida Y quieren echar Para atrás Para un ministerio de muerte Y ahí andan Viendo a ver Si aprenden hebreo Y brincan Danzas hebreas Y no se que vainas Un día leí un estudio Biblio con un señor Terminé de verdad Casi pidiendo Un balde plástico Para vomitar Las iglesias cristianas Permitieron el evangelio De Jesúa Y a Mashiach ¡Ah carajo! ¿Por qué le dicen Jesús? Y Jesús en griego Significa burro Hay que decirle ¡Yeshua! ¡Ah caramba! Entonces si usted No habla hebreo No va al cielo ¿Y de dónde sacó Este burro? Que Jesús en griego Es burro Pero lo triste Es ver hermano Los comentarios Maravilloso estudio Hermano Mis ojos se iluminaron Yo había estado Engañado en la iglesia Y digo Dios mío Pero este montón De papanatas ¿Qué han estado haciendo? ¿Qué han aprendido? ¿Qué conocen de Dios? Espere para serenarme Porque voy a terminar Diciendo hasta malas palabras Es que de verdad A mí me desesperan Estas cosas Si usted está seguro Seguro de su salvación Usted no tiene que Estar buscando nada En ningún otro lugar Nada se le ha perdido Si usted tiene Una relación personal Con Dios ¿Cómo va a venir Alguien después Y decirle Tiene 25 años De estar engañado Ah si estaba engañado Ahora el Señor Me abrió los ojos Y entonces Todo lo que dijo antes Predicadores Que se paraban En los púlpitos Y hablaban de la salvación Y que Cristo Lo había transformado Entonces todo era mentira Y si todo lo que dijo 25 años atrás Era mentira ¿Quién me garantiza Que lo que está diciendo ahora No sea mentira también Y no sea falso Y no esté siendo engañado otra vez Cuando usted no sabe En que pacto vive Va a tener un problema eterno Por eso Jesús le dijo A Nicodemo Es indispensable Es preciso Es necesario Que nazcas Del agua Y del espíritu Y pobre Nicodemo Tuvo que repasar El antiguo testamento Hasta encontrarse Con Ezequiel 36 Y decir caramba Esto es Dios dijo Que le iba a hacer Un nuevo pacto Y él entendió Por eso en el Capítulo 7 de Juan Aparece defendiendo a Jesús Y en el capítulo 19 Cuando Pedro Mateo Y todos los demás apóstoles Superfieles habían huido Él fue el único Que llegó con un quintal De mirra Y aceites Para ungir el cuerpo De su maestro Lo que pasa es que Toda la gente habla de Pedro Habla de Mateo Habla del apóstol Del amor Del amor de Juan ¿Quiénes hablan de Nicodemo? Pero este fue el primer hombre El que Jesús le reveló La importancia Del nuevo nacimiento Y la importancia De vivir En este Nuevo pacto Y si el ministerio De muerte Verso 7 De segunda Los corintios 3 Si el ministerio De muerte Grabado con letras En piedras Fue con gloria Tanto que los hijos De Israel No pudieron fijar La vista En el rostro De Moisés A causa de la gloria De su rostro La cual había de perecer ¿Cómo no será Más bien con gloria El ministerio Del espíritu? Porque si el ministerio De condenación Fue con gloria Mucho más abundará En gloria El ministerio De la justificación ¿Cómo le llama Pablo En este último versículo A la ley? Le había llamado El ministerio de muerte Y ahora le llama El ministerio De la condenación Y dice Aún Si ese antiguo pacto Tuvo gloria Que era un pacto De muerte y condenación ¿Cuánto más gloria No va a tener Este nuevo pacto Hecho a través De la sangre de Jesús Que es un pacto Para justificación La ley Nunca justificó A nadie Moisés no pudo Ser salvo Por la ley Ningún hombre Ninguna mujer Por la ley Nadie será salvo Por eso Hebreos 11 Dice Por la fe Moisés Por la fe Abraham Por la fe Fulano Por la fe Mengano Lea todo el capítulo 11 Ninguna parte Dice por la ley Moisés No es por la fe Por la fe En que En este Cristo Que murió Y resucitó Por nosotros Para con la sangre Que él había derramado Establecer un pacto Nuevo Un pacto superior Al antiguo Un pacto Que había sido Profetizado por Jeremías Y que había sido Profetizado por Ezequiel Y que solo se podía cumplir Cuando Israel Hubiera retornado A su Tierra Y aquí es donde Estamos viviendo En un pacto nuevo En un pacto superior El fiador El fiador Del primer pacto Fue Moisés Que ni siquiera Pudo entrar A la tierra prometida El fiador Del nuevo pacto Se llama Jesús Que entró hasta El lugar santísimo Y se sentó A la diestra De la majestad En las alturas Así que hermano Alégrese En medio De las luchas En medio De las pruebas En medio De que a veces Nos tiemblan Las piernas Y no sabemos Si podremos Seguir adelante Este nuevo pacto Tenen un fiador Este nuevo pacto No es de que yo le digo A Dios Dios Yo te voy a ser fiel Nunca voy a fallar Nunca voy a caer Eso dijeron los israelitas Y le fue pésimo Lo que yo le digo A Dios Es Dios Yo soy de carne Soy de hueso Soy de barro Pero tengo Un sumo sacerdote Impecable Perfecto Inmortal Que se puede Compadecer de mis debilidades Y que traspasó los cielos Y que va a venir A levantar Aquellos Y aquellas Que seguimos Esperando En él Eso es lo que quería decirles Esta semana Que tengan una semana Bendecida Que puedan Que puedan disfrutar hermano De verdad lo que significa Vivir en el nuevo pacto Ser hijos e hijas Del Dios viviente